Buen día, buen día, buen día Buen día, buen día, buen día Buen día, acá estoy Poyéndome Tranquilón, acá Con un frío de reputa hermano Porque hace frío Deja un domingo distinto Y nuevamente tenemos que irnos A buscar A nuestro convenio de trabajo Como ayer Pero ahora más temprano 5 y 46 Ahora, ahora sí que nos levantamos temprano Jejeje Oh, está feo Encima no me anda el soping Detalles, detalles Muy bien Ahora sí Continuar el viaje Tranquilón A ver si no viene nadie No, no viene nadie ¡Bum! Todo chocado Deja Pasidad de chacarí, loco Deja S Deja 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 Enseñor Deja La ciudad de Guadalajara ¡Vamos! ¡Viva la caja! 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 ¡Mansita helada amigo! ¡Mansita helada! Ya está saliendo el sol, ya la va a calentar y ya terminamos con esa helada, con ese frío Thousands of alyamos con Everybody ¡Ey! ¡Roma! ¡Viva la caja! ¡Viva la caja! No vemos el próximo festival Chau cual. Last recho deンレ scones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No olviden de darles un me gustita y bueno, no se olviden de darles un me gustita por 2R y bueno, espero que hayan podido ver más o menos lo que hicimos los dos días y que les haya gustado. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta la vista, baby.